En rueda de prensa en Tecamachalco, el todavía candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco por el partido del trabajo, el ingeniero Cipriano Rossini Ángel, se sumó al proyecto que encabeza Eduardo Garza Díaz, candidato del PSI, Pacto Social de Integración a la presidencia municipal de Tecamachalco. ¿Dónde afirmó? Pues estamos acá por lo que ya se mencionó, estamos sumando esfuerzos, voluntades para que el día de mañana este proyecto político que encabeza Eduardo Garza sea el ganador de la elección y que sin duda hemos platicado antes que nada sobre cómo poder participar en la construcción de un gobierno municipal más democrático, más justo, más equitativo, de tal manera que se vean beneficiada la gente que menos tiene. Y me refiero a los jóvenes, los estudiantes, los campesinos, los obreros, las amas de casa, que es en lo que nosotros siempre hemos fijado nuestra atención como proyecto político de izquierda. De tal manera que hemos convenido con Eduardo Garza y su equipo de unirnos para hacer que el día de mañana, 7 de julio, gane este proyecto que encabeza. Esa es la primera razón. La segunda razón es que desafortunadamente dice por ahí un dicho que a las personas y a la vida las conoce uno ya tarde y desafortunadamente es lo que nos pasó con algunos dirigentes del Partido del Trabajo que traicionaron nuestro proyecto político en el municipio. Lo quiero decir tal a como es la Comisión Política Estatal, desde luego representada en la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo por Alfonso Rodríguez Periáñez, quien es el representante ante el Instituto Estatal Electoral, el representante del Partido del Trabajo, junto con Eduardo Reyes Tomás, que es la persona que coordina aquí la elección en este municipio. Se tomaron la atribución de hacer un cambio de manera arbitraria de la segunda regiduría, de tal manera que eso nos motiva a renunciar prácticamente a la candidatura. Así es que no es nada más por también renunciar al proyecto. Nosotros vemos que no hay la democracia y la justicia que nosotros enarbolamos en nuestro proyecto político, en este instituto político. Por eso es que estas personas que consideramos usurpan el poder popular de la voluntad de la gente en cada proceso electoral. Y lo digo de esta manera porque Eduardo Reyes Tomás llegó a la regiduría plurinominal por el trabajo de Vidal Ortiz en el periodo pasado. Él no metió las manos en nada de campaña, sin embargo, por una decisión arbitraria igual de la Comisión Política Estatal, representada, decía, por Alfonso Rodríguez Periáñez, llega a ser regidor esta persona. Nuevamente, el día de ahora quieren salirse con la suya de igual manera, nombrando a la señora Isiquia Luna Gutiérrez, que solamente por el hecho de tener una relación amorosa ahí con esta persona, pues quieren nombrar la regidora plurinominal. No han hecho ningún trabajo político, no han hecho ningún trabajo de convencimiento a nadie en el partido. Y nosotros decimos que no es justo que se sigan aprovechando, que sigan usurpando con el poder popular y la voluntad de la gente hacia un proyecto de izquierda, un proyecto político que encabezamos y que afortunadamente aquí los compañeros integrantes de la planilla, pues nos apoyaron mucho, nos impulsaron en sus actividades que les tocaba realizar promoviendo el voto con toda la gente que conocen. Todos siempre actuamos de manera unida, inclusive gente que está como coordinadora en diferentes barrios, localidades del municipio. Hicimos una reunión el día de ayer y tomamos esta decisión, porque no estamos de acuerdo, decía, que esta gente con esa mentalidad de arribista y usurpadora siga usurpando el poder popular, el poder de estos puestos de elección popular en los que deposita la confianza, su confianza, la gente a favor de un proyecto de izquierda. Por eso nos hemos dado la tarea también ya ahorita a desintegrar esa estructura electoral que se había formado para promover el voto a favor del Partido del Trabajo y lo estamos haciendo a favor de Eduardo Garza, PSI, como candidato a presidente municipal, que quede muy claro, nosotros apoyamos a Eduardo Garza, no a otro candidato, a Eduardo Garza y de esta manera se están dando las cosas. Con imágenes en cámara de Juan Carlos Macías, informó para Radio Teca, Javier Rodríguez Andrade. Gracias. Gracias.